antes de comenzar con las lecciones es importante saber unas cosas antes que son cómo hacer los acordes para eso necesitamos conocer las cuerdas y los trastes las cuerdas son seis desde una más fina a una más gruesa se numeran como uno dos tres cuatro cinco y seis desde la más fina a la más gruesa sus nombres son mi aguda si sol re la y mi esto a su vez nos servirá para afinar la guitarra de igual manera están los trastes que son estas pequeñas piezas de metal cada traste genera un espacio igualmente llamado traste entonces tenemos traste uno dos tres cuatro cinco y así subsecuentemente hasta llegar al último traste de la guitarra los acordes que empezaremos a usar son los de mi menor do mayor sol mayor y re mayor buscarás los cifrados de estos para aprender a reconocerlos y leerlos en las canciones y el acorde de mi menor se realiza muy importante para poder hacer los acordes nosotros enumeramos los dedos de la mano izquierda El pulgar no lleva número porque se usa como apoyo en la parte de atrás de la guitarra La mano no agarra la guitarra, se apoya en el pulgar y ésta queda libre Los demás dedos sí se enumeran, siendo el índice dedo 1, medio dedo 2, anular dedo 3 y menique dedo 4 Ahora sí, continuamos con los acordes Comenzamos con el de mi menor, que se realiza Con el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda de la Y el dedo 3 en el traste 2 de la cuerda de re Esta es la manera más óptima pudiendo hacer este acorde de otras maneras Esto nos da la habilidad para poder hacer mi mayor y mi séptima de manera más fácil Ahora el acorde de do mayor Comenzamos con el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda si Continuamos con el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda re Y finalizamos con el dedo 3 en el traste 3 de la cuerda la Seguimos con el acorde de sol mayor Colocamos el dedo 1 en el traste 2 de la cuerda la Y dedo 2 en el traste 3 de la cuerda mi Para finalizar se coloca un dedo en el traste 3 de la cuerda mi aguda Puede ser el dedo 3 o el dedo 4 El dedo que se haga más cómodo Y por último el acorde de re mayor Colocamos el dedo 1 en el traste 2 de la cuerda de sol El dedo 2 en el traste 2 de la cuerda de mi agudo Y el dedo 3 en el traste 3 de la cuerda de si Estos son los acordes que usaremos en las primeras lecciones Y el dedo 2 en el traste 3 de la cuerda de mi agudo